Hola, buenas y bienvenidos al Europa 1 y 6.4 con nuestra campaña con el Congo. Y bueno, en el capítulo anterior se nos empezó a abrir muchas oportunidades en África. Como ya sabréis los que habéis seguido la serie, pues hemos estado en buena parte de la partida muy bloqueados, puesto que a un lado teníamos a Portugal, que es nuestro mayor rival, y que tenía mucha influencia en la zona occidental de África. Tenía toda esta zona de Fulo, Mali, todo esto lo tenía Portugal, y luego también nos garantizaba la independencia de Marruecos, por lo tanto, nuestra expansión por esta zona la teníamos totalmente bloqueada por culpa de los portugueses, que por supuesto tiene más tecnología que nosotros y era imposible vencerles. Y por el otro lado, por el lado índico, también teníamos bloqueada nuestra expansión, puesto que Kilwa, este país de aquí, pues bueno, nos ha llegado a sacar hasta cuatro tecnologías militares, y nos era imposible vencerles a pesar de tener su piedad numérica. Pero bueno, en el capítulo anterior estas cosas cambiaron radicalmente. Por un lado tuvimos una guerra contra Kilwa que fue muy costosa en hombres, perdimos más de 50.000 hombres, pero finalmente conseguimos conquistarles prácticamente la mitad del país, y nada, ahora deberían ser mucho más débiles y mucho más fáciles de vencer. Además, en tema tecnológico ahora hemos dado la vuelta a la situación, ahora somos nosotros los que le sacamos tecnología militar, por lo tanto las futuras guerras contra este país van a ser, se supone que mucho más cómodas. Y nada, por último también empezamos a colonizar esta zona del desierto de Libia, que nos va a dar la posibilidad en el futuro de atacar a Túnez desde el sur. Además Túnez no parece tener aliados, aunque bueno, siempre los puede hacer. Y nada, las cosas marchan muy bien. Nos vamos a tener que aprovechar en este capítulo de las oportunidades que se nos han abierto, porque se nos podrían cerrar en poco tiempo. Así que nada, lo primero que voy a hacer es declarar la guerra a este país azul de aquí, de Ayr, y a su aliado de Masina, que bueno, nos interesa conquistarlos lo antes posible, porque como veis Portugal está en guerra con este país de aquí, y bueno, tenemos que darnos prisa para conquistarlos nosotros antes de que lo hagan los portugueses. También hay que reconquistar Mali en este capítulo, o al menos lo que pueda de ellos, y eso, porque es que si no, los portugueses en cuanto se les acabe la tregua, lo van a tener muy fácil para reconquistar lo perdido, y además teniendo núcleos pues es que no les costaría nada. Y nada, también me gustaría hacer una guerra contra Kilwa, aunque, bueno, no vamos muy sobrados de recursos humanos, así que iremos haciendo lo que podamos, sin pasarnos de sobreextensión, etc. Así que nada, voy a llevar este ejército hacia el que va a ser el frente de batalla, Kilwa nos solicita acceso militar, se lo vamos a denegar, por supuesto. Y nada, voy a ir poniendo por aquí los líderes, y en cuanto tenga diplomático, que va a ser dentro de unos días, le declaro la guerra, aquí lo tengo, pues bueno. Voy a poner a Masina de cobeligerante, porque no tiene ningún aliado, así que nos interesa. Lo malo es que en Masina no tenemos ninguna reclamación, por lo tanto no le podríamos declarar la guerra directamente. Bueno, pues vamos a por su capital, no, no vamos a ir a por su capital porque no nos deja, bueno, pues vamos a donde podamos, aquí por ejemplo, sí, aquí. Y este ejército que vaya a por estos, cuanto antes. Tiene una fortaleza de mil hombres, así que deberían ser fáciles de ganar. Estos parece que se nos van a escapar por aquí, pues vamos a perseguirlos. Y nada, voy a subir velocidad. Y vamos a... a ver qué tal salen nuestras conquistas. Vale, por aquí convierto otra provincia más. Vamos a seguir con las conversiones. Sin que se... África tiene que ser católica. Pues eso es lo que más nos renta. Bueno, y aquí con seis mil hombres, yo creo que nos debería devastar para asediar eso. Por eso, todos los cañones que se vengan a... que se vengan a este asedio, porque es el que más prisa corre. Ah, este con esto, vale. Perfecto. Pues eso, los cañones que vayan a... al asedio que nos interesa acabar cuanto antes. Y el resto de provincias que se tomen, pues, con infantería normal. De hecho, incluso podríamos traer desde aquí cañones. Es más, en vez de traer cañones, voy a traer todo este ejército de 24.000 hombres a la costa... a la zona de Mali. Porque creo que nos va a interesar mucho. Vale, esto parece que puede avanzar rápido. Tenemos un líder con bastante asedio. Bueno, con dos de asedio, está bien. Así que... Ahora sí tenemos suerte y conseguimos tomarlo rápido. Vamos allá, esto... Vale, esto está en mínimos. Vale. Como digo, nos interesa darnos mucha prisa. Los portugueses están asediando aquí. No sé quién acabará antes. Nosotros tenemos más... más artillería. El que acabe antes podrá asediar Gao, que es la capital. Porque creo que los portugueses deberían de poder asediarla igualmente. Bueno, 56%, ellos 21%. Si tenemos... A menos que tengamos muy mala suerte, creo que Gao caerá para nosotros. Y controlando la capital, pues tendríamos preferencia a la hora de firmar paz. Perfecto. Pues... Muévete ahí. Y tú, muévete aquí. ¿Esto lo puedo ocupar? Perfecto. Oh, mierda. Se me había movido... Bueno. A ver si llegamos antes de que los portugueses, lo dudo. Vamos a probar. Parece que sí. Oh, perfecto. Los portugueses se han hecho el tanto y se han ido hacia el otro lado. Vale. Mientras por aquí pues hemos acabado con esto. Muy bien. La guerra progresa muy rápido y muy bien. Pues básicamente, pues... Vale, ya tengo... Ya tengo todo. Pues te voy a pedir todo lo que puedo. Que nos interesa mucho este país. Portugal controla Tombustú. Es una ciudad muy buena, muy rica. Y además es el objetivo de guerra. Me voy a esperar no a firmar paz todavía. Porque igual con un poco de suerte de Portugal al no haber tomado ninguna... ningún fuerte no podrá firmar paz. Y se va a tener que joder. Si nosotros no queremos firmar paz antes. ¿Portugal está en gara con algún otro país? No. Bueno, pues ellos también tienen bastante tiempo. Pero nosotros también. Así que, bueno. Vamos a por Mali. que tiene que estar a punto de crearse la primera reclamación que va a ser Engener. Engene. Espera. Ah, pensado que ya estaba haciendo aquí una red de espionaje. Uy. Pues en qué país estaba construyéndola. Ay, va. Es que me he confundido. Las banderas son tan parecidas que me he confundido. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues tendremos que esperar aquí un poco. De todos modos, estos tienen trégua con Portugal, así que no nos corre tanta prisa. Vale. Mientras podemos ir ahorrando soldadesca, que no vamos nada bien. Y lo dicho, no tenemos prisa. Aunque, bueno, también veo difícil que Portugal vaya a firmar paz blanca, eh. Voy a darle un poco de tiempo. No mucho. No tenemos agotamiento de garras. Si nos empieza a subir el agotamiento de garras, voy a firmar la paz. Bueno, y por aquí vamos haciendo más conversiones. África es prácticamente católica. Al menos la parte subsahariana. Y bueno, por aquí están los coctos, así que... Ahora mismo tenemos bastante olvidada la colonización de Asia. Tenemos Manila. Pero, bueno, no tenemos mucho más. Bueno, voy a bajar esto. Tenemos por aquí levantamiento de rebeldes, pero aún les quedan. Aún le queda tiempo. Bueno, pues eso, no tenemos prisa, así que... ahorremos soldadesca. A ver si puedo construir algún edificio, alguna provincia que me dé 300 de soldadesca. Aquí hay una. La verdad que pocas tiene que haber. Pocas, pocas. Muy bien. Mientras voy a trabajar y mejorar relaciones con mis aliados, con Países Bajos y España. Esto les voy a hacer en un matrimonio real. Y aquí les voy a ir mejorando relaciones. Y aquí creo que me han pillado la red de espionaje. Campesinos en nuestras colonias. Pues aquí tenemos la tregua a punto de acabar. Quedan dos años. De todos modos no es lo prioritario. Vale, pues tendremos que esperar. Ah, hostia, pues al final... Oh, Portugal se ha podido llevar Tomuktu. Me extraña, pero lo ha hecho. Bueno, pues vamos a firmar paz. Vale, pues no me lo esperaba. La anexión. Hagamos estos núcleos. Bueno, aquí Gao la verdad es que es bastante buena. Tomuktu también era muy buena, pero nos hemos llevado la mejor. Vale. Yo creo que si no nos llegamos a dar prisa los portugueses se hubieran llevado más, así que hemos... Lo hemos hecho bien. Ahí va. Mantimiento. Madre mía. Bueno. Tenemos muchos mercenarios porque es que no tenemos casi soldadesca. Y no paran de salir rebeldes, así que bueno. creo que nos va a costar alguna colonia tener el mantenimiento bajo. Vale. Tenemos la subestensión al 50. Tampoco es tanto. Así que confío en que no salgan muchos rebeldes. Por supuesto voy a subir autromía. Por aquí tenemos provincias con bastante disturbio. Les voy a subir también autonomía que prefiero subir autonomía antes de que se me rebelen. Muchas de estas provincias son de test de desarrollo, así que no perdemos mucho. Bueno, este es un poquito mejor. Pero bueno, en definitiva no perdemos mucho. castesina, ¿qué cojones está eso? Ahí está. Vale, vale. Esta sería una provincia para la burguesía. Si se la voy a dar porque tiene centro de comercio. Y luego... Vale, esto ya no sé quién revelar. Y por aquí es donde tengo también rebeldes. Vale. En estas provincias de por aquí lo que les pasa es que son musulmanas. Pues voy a subir autonomía. Esto me va a costar bastante dinero, pero bueno, de dinero con el oro que nos hija de América vamos bastante sobrados, así que hasta que esto no lo tenga totalmente asentado no tengo prisa de bajar la autonomía. Además, no son ni siquiera estados y son provincias muy malas, así que... Bueno, pues aquí en cuanto tenga la primera reclamación, eso, les declara la guerra. Aquí espero que no me quede en toda la colonia que está bastante avanzada. Joder. ¡Ay, Dios mío! Pues no sé si seguir colonizándola porque está... Esa colonia está ahí suelta. Nos podemos ir a por algo de América. Llevo tiempo diciendo que me gustaría colonizar esta zona. Sí, voy a colonizar aquí. Igual conquistó a tierra el Krek. Aunque, hostia, justamente le está declarando la guerra a Estados Unidos. No, si es que tenemos una suerte. Estados Unidos, que por cierto, me acabo de dar cuenta que es independiente. pues casi vamos a dejar esto a Estados Unidos. Nos interesa que Estados Unidos esté fuerte para que le toquen los cojones a los demás países, a los países europeos. Así que... Bien, no nos importa que esté por ahí Estados Unidos. Vale, pues voy a hacerme alguna provincia por aquí. Vale. ¿Y dónde me quieren salir rebeldes todavía? Vale, no hay problema. Muy bien. Subimos velocidad. Algún día atacaré Portugal. Hostia. Está en guerra con Fulo. No me jodas. ¿Con qué? Joder. Pues me parece que a Fulo se lo van a azampar los portugueses. Porque tienen reclamaciones pertinentes por... Bueno, tienen núcleos prácticamente todo. Así que creo que la independencia de Fulo va a ser muy efímera. A ver si Amali nos da tiempo a conquistarla antes de que pase esto. De todos modos, les voy a ir haciendo una red de espía porque... quién sabe, igual queda algún país, alguna provincia. Bueno, esto se va por la subestensión, supongo, así que... efectivamente. Por lo que no tenemos prisa de bajarlo. esto lo tengo que subir ya que si no me va a dar mucho penalizador. Y... me gustaría ir subiendo ideas. si me voy a centrar en esto. También en esta que nos dará más tradición del ejército. Ya tendríamos con eso ideas defensivas y esa idea de calidad. Y por lo tanto, pues, ya tendríamos más dos de tradición del ejército anual. en definitiva, con el paso del tiempo tendríamos generales mejores. Gracias a eso. Vale. Bueno, esto cuesta un cojón convertirlos. Igual... Bueno, es que aquí tengo el de reducir inflación, pero igual nos vendría mal el de más poder de conversión. De pronto tenemos la unidad religiosa en 75. La verdad es que empiezo a preocupar. La inflación también me preocupa. Sí, creo que voy a coger el que va dar más fuerza de misionero un rato al menos. O, mirad, voy a esperar a que este se muera y cuando se muera cogeré el misionero. Vale. Bueno, aquí ya tengo para reclamación gener gene mantimiento subido. Esto de vuélvete porque ya no vas a hacer falta. Y nada, en dos meses atacaremos a Mali. Esto lo subo. No sé cómo lo hago pero siempre voy mal de diplomático en todas las campañas. Y eso que no me estoy centrando nada en lo naval, bueno, hemos explorado antes, hemos colonizado, pero vamos, que tampoco me estoy centrando tanto. Bueno, pues vale, hay que esperar. Uy, cuidado, que estos tienen tecnología 20, hostia, no me había fijado. Vale, pues tienen bastante tecnología, eh. y vale, justo terminamos la tregua con Mali, pero es más prioritario esto. Lo voy a poner aquí también en general. A ver, que estoy cogiendo el mismo, vale, aquí. Vale, vamos a ver si atacamos pillándoles así mantimiento bajo y además pillándoles la capital. De buena pinta. Además creo que a estos les podemos perseguir, no sé a dónde huyen, pero los voy a perseguir y en aquí. Vale, pues creo que les puedo aniquilar con un poco de suerte. Perfecto. Bueno, pues con eso la verdad es que la guerra ya está muy tranquila. Vale. Perdonar, que le di sin querer. Ahí va, han salido aquí fanáticos del catolicismo. Pues a nosotros nos viene perfecto que salgáis. Vale, tenemos el objetivo de Guerrero. Aquí tiene una fortaleza, voy a ir a capturarla a pesar de que me cargue a estos. Bueno, estos a menos que se mueven aquí. Yo no creo que se muevan. Tendríamos mucha suerte para que pasara eso. las ataco y ya. Y nada, estos pues por supuesto las provincias limitrofes con Portugal. Y una vez que tenemos eso, vale, los vamos a poder comer enteros. Así me gusta. No, rebusar. Ah, y si me ha muerto ya este. Vale. Pues a ver si sale el que quiero. creo que esto ya quiere impaz. Vale, no, todavía no. Nada, pero están dentro de un mes que arran, ahí está. Perfecto. Vale, cuidado que ahora la subscensión la tenemos muy alta, ¿eh? Bajará enseguida porque están a punto de hacerse varios núcleos, pero de momento la tenemos alta. Alta, alta. De hecho, aquí nos van a salir ya y estos enseguida. Vale, ahora veremos. Si no puedo coger este un rato va, pero lo voy a coger cinco minutos hasta que se hagan los primeros núcleos y después expulso a ese consejero. Vale, venimos aquí. Parece que me enseñé más uno, lo malo es que nos da más disturbio. Lo voy a coger, lo voy a coger. Ah, y aquí no estoy haciendo núcleo. Bueno, subo autonomía, por aquí hay provincias que producen oro. Así que buenas noticias. Y aquí tampoco estoy haciendo núcleos. Vale, y en cuanto tengan los primeros núcleos hechos atacaremos a Fulo. Lo siguiente que tenemos que hacer. Vale, pues realmente después de unos que nos van a salir aquí vamos a estar un ratito un poquito más tranquilos de rebeldes. que así podría traer en los mercenarios estos. De hecho debería haberlos usado durante toda la guerra. No sé por qué no los he usado, he sido tonto. He sido muy tonto. Para que nos vamos a engañar. Dame una reclamación en Joma. Creo que Portugal va a tardar bastante en conquistar a estos porque de hecho parece que está perdiendo la guerra y todo. Por lo tanto podemos esperar un poco hasta acabar con estos rebeldes etc. Aunque realmente no sé si merece la pena esperar que lleguen estos. No, no merece la pena. Voy a acabar con estos rebeldes ya. Vale que no voy bien desde la escape. No me voy a quedar aquí media hora esperando. Ahí va, mierda. Joder que yo voy a coger el lado de ojo y se me ha ido el rotón. Se me ha ido el dedo. Vale, pues hemos perdido más hombres de los que esperaba. Bastantes más. No debería haberlo hecho quizá. Vale, aquí me han pillado fortaleza y todo. Joder, si caigan así de rápido. Vale, aquí nos han dado un fuerte de nivel 2. Vale, muy bien. Y guinea ahora nos da nuestra. Vale. Vale, la subestensión ya ha bajado bastante, por lo tanto debería ser más difícil que salieran rebeldes. avanzamos por el Sáhara en la zona de Libia. Y esto ya están aquí. Vamos a esperar a que se posicione este otro ejército y enseguida. y ya tengo mejorar las relaciones al máximo con España así que detente y vente aquí. Vente a Países Bajos ahora. Muy bien, muy bien. Nos estamos expandiendo muy rápido así me gusta. Hay que aprovechar la oportunidad que hemos estado esperando toda la partida que pasara algo así. así que no no perdamos el tiempo. Vamos a por la capital. Primero tengo que tomar esto. Lo siento por fulo pero bueno nos saca tecnología. Cuidado. Que bueno, esta tecnología no es que sea de las más importantes. Hay algunas tecnologías que por ejemplo creo que la 14 militar es importantísima. O sea, nunca ataques a un país que tenga tecnología 14 si tú tienes la 13. Es solo una tecnología de diferencia de militar. Pero esa tecnología te da nuevo equipo de infantería y un punto más de moral. No sé si recordaréis cuando en la MEP en la que yo era España y Xavi Tarnus era Francia en la guerra en la que le conquisté Provenza en parte pude ganar fácilmente la guerra gracias a que yo tenía esa tecnología además sobre Xavi. Él tenía la 13 y yo tenía la 14 y es que gracias a eso ya tenía un punto más de moral y toda todo un tipo de infantería nuevo. Creo que es la 14 no estoy seguro o igual es la 16 no lo sé pero hay una por ahí que te da las dos cosas a la vez y decía Xavi joder si es que solo me saca una tecnología ¿cómo es posible que me esté haciendo tanto daño? Y yo pues me estaba descojonando sinceramente. para morir de los ejércitos más uno perfecto y eso creo que me salga el misionero este ya me lo puedo quitar Ah, tengo joder tengo un tengo un colon sin hacer nada Es que aquí me han atacado y no me he dado cuenta vale Vamos a intentar colonizar Taiwan ¿Dónde tengo la flota? por cierto aquí vale Por cierto habíamos creado eh buques pensaba que había creado cinco No, pues había creado solo tres vale, vale Voy a llamar a España en la agarra no me interesa aunque me alegra que le pueda llamar en la agarra es la primera vez que nos permite que nos sale esa posibilidad por cierto empiezo a ir un poquito bajo de dinero y eso que los mercenarios los voy a tener que seguir usando pero bueno hoy tenemos un colchón importante y la verdad es que de momento queda bastante hasta que nos envíen dinero no me jodas a ver no me gusta nada esto los cojones te voy a ir a ayudar chaval los cojones vete a tomar por culo madre mía fijaos a que agarra me está llamando y encima rompería alianza con España madre mía sí vete a tomar por culo pierdo prestigio y ale y si contento va sí hombre sí hombre ni de coña me meto aquí vamos ala a pastar flipado de la vida te pensás que me iba a meter en ese suicidio va que poco me conoces pues pues mira esto nos va a permitir posiblemente aliarnos con Austria Austria le caemos bien pues vamos a aliarnos con Austria vale que prefiero de aliado a Países Bajos pero Países Bajos después de de esta traición bueno de esta cobarde acción que acabamos de hacer no va a querer saber nada de nosotros así que nos vamos a liar con Austria vale y a estos les trataré de pedir todo lo que pueda ah Homa no la voy a poder pedir hostia a ver donde no tiene núcleo Portugal en Cantor solo que Cantor es mucho más rica que Homa ah pues mira intentaré firmar esta paz si lo tengo claro lo malo es que aquí la subextensión va a volver a ser elevadita aunque creo que cuando firmemos paz ya estarán estos núcleos hechos ya os he dicho al principio del capítulo nos vamos a expandir mucho en los próximos años y creo que lo estoy cumpliendo vale me estoy pensando que casi podríamos dejar por aquí el capítulo llevamos ya casi media hora de vídeo y la verdad es que hemos hecho unos avances muy buenos hemos conquistado Mali hemos conquistado Goa no Goa no Gau perdón y nada en el siguiente capítulo creo que nos vamos a hacer como una parte de Fulo además le vamos a joder mucho a los portugueses porque les vamos a dejar aquí territorio descolgado y eso va a estar muy bien y nada seguramente nos preparemos para una guerra contra Kilwa será el siguiente paso será aniquilarlos del todo estoy viendo que tú necesitas en guerra con el Otomano así que no descarto también no tardar mucho en atacar a Túnez a ver que provincia se vea el Otomano pero bueno estaría bien atacarle y hacernos por aquí con algún que otro territorio así que nada más vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado dejar un like si es así por supuesto comentar cualquier cosa siempre agradezco vuestros consejos y vuestras sugerencias y nada os animo también a compartir el vídeo si conocéis a alguien que vaya a jugar una partida con el Congo o yo que sé que juega el Europa con el Salis pues le podéis hacer llegar este 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 vídeo y esta serie pues compartiendo el vídeo por vuestras redes sociales o bueno recomendadle el canal sin hacer siempre spam o nunca la vais y bueno nada más pues eso no me extiendo más gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima chao chau